Bueno, señores, el Inter Miami se terminó coronando campeón en la Leeds Cup de una forma dramática, pero es claro que con Messi esto iba a ocurrir. Vamos a platicarlo. Suscríbanse, compartan esta transmisión, dejen su comentario, denle like y por supuesto, seguiremos en contacto. Finalmente, Inter Miami terminó lo que muchos estábamos esperando, que consiguiera el título. Esta llegada de Messi y sus amigos verdaderamente han transformado a este equipo. Y eso es lo que ahora se espera en la MLS, que pueda Messi y compañía volver a colocar al Inter Miami en zona de calificación y que pueda, pues por qué no, aspirar a conseguir el título en la MLS. Es el último lugar hasta este momento, pero pues ya vimos que obviamente en esta Leeds Cup tuvo la oportunidad de venir de menos a más. Con los equipos de la MLS se le complicó los partidos a este equipo de Miami. En Dallas y ahora en Nashville, pues terminaron los partidos yéndose a las series de penal. Y es ahí donde, bueno, pues tendrá que ajustar el tatamartido para sacar más provecho de los jugadores que ahora tiene en su plantilla. Verdaderamente, un jugador puede revolucionar tanto a un equipo, bueno, saltándose del mejor del mundo, estamos viendo la prueba. El gol que nos regaló el día de ayer en la gran final, pues es muestra de todavía la gran clase que tiene Messi para poder aspirar a seguir ganando cosas todavía en su carrera. Y bueno, pues es la MLS. Después tendrá que venir el tema de la CONCACAF a enfrentar equipos mexicanos ya en su territorio, o a otros equipos de la zona también ya en calidad de visitante. Y ahí es donde vamos a probar si verdaderamente con la llegada de estos tres jugadores, con el técnico que tienen, pues Inter Miami se tenga que colocar como los grandes candidatos a coronarse en todas las ligas en las que esté jugando. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues vamos a ver. Levantaron la copa, vendrá la MLS y ahí será una de las pruebas importantes si logra resurgir desde el fondo de la tabla hasta llegar, obviamente, a conseguir, pues bueno, meterse a la calificación y por qué no pensar en coronarse en la MLS. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tendremos a Messi para rato? ¿O solamente será por un periodo corto lo que podamos ver triunfar al argentino en el fútbol de los Estados Unidos? Bueno, señores, sigan suscribiéndose, por supuesto, compartiendo, dejando su comentario y dándole like a cada una de estas publicaciones. Se vendrán cosas interesantes para que no se despeguen. ¡Hágalas, señores! ¡Buen domingo!